Estamos grabando la clase. ¿Jabía? Presente, doctor. ¿Alvarez? Presente, doctor. ¿Anicama? ¿Aparco? Presente, doctor. ¿Atiaga? ¿Arutia? Presente, doctor. Pastidas. Pastidas presente, doctor. Sí, ya vi la mano. Sí, sí, bebé. Bazán. Peña. Pulga. Presente, doctor. Cabanías. Presente. Hacho. Buenas tardes, doctor. Presente. Calderón, buenas tardes. Calderón. Calcín. Buenas tardes, doctor. Presente. La Casani. Presente, doctor. Cerdeña. Chávez. Cruz. Dávila, Jesús. Dávila, Jesús. De los Ríos. Flores. Flores. Gran Majo. Grande. presente. Presente, doctor. Guzmán. 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 Guzmán Melisa. ¿Ya? Honores. Presente, doctor. Buenas tardes. Guzmán. Buenas tardes. Guzmán. Presente, doctor. Jaramillo. Jaramillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Jumán Luz. Presente, doctor. Jiménez María. Presente, doctor. La Torre. Presente, doctor. Laguna. Laime. López. Murillo. Ojeda. Presente, doctor. Peña. Peralta. Presente, doctor. Ribera. Rojas. Rojas. Roldán. Roldán. Presente, doctor. Roncal. Presente, doctor. Luis. Presente, doctor. Sarmiento. Doctor, disculpe, Sáenz. No sé si me llamó. Sarmiento. Al final. Yo repito, ya. Sarmiento. Sarmiento. Presente. Escalisti. Solís. Sosa. Presente, doctor. Zorichaki. Temoche. Presente, doctor. Tito. Zabaleta. Presente, Tito, doctor. Zabaleta. Presente, doctor. Zabaleta. Buenas tardes, presente. Segarra. Segarra. Moreno. Moreno. Presente, doctor. Rojas. Jackson. Flores. Fiorella. Ella. Flores. Fiorella. Flores. Fiorella, ¿no? Jiménez María. Sí, doctor. Sí le dije presente, doctor. Jiménez María. Sí. Entonces, solamente estaría faltando... Rojas. Fidel. No sé tan presente. ¿Viste? Vamos a hablar ahora sobre la organización de los servicios de salud. Su estructura funcional, ¿no? Ya, organigramas, vemos la segunda, hablamos del MOF, ¿ya? Entonces, va a primera clase, cómo están organizados estructurales y funcionales los servicios de salud. La segunda clase de este martes va a ser sobre la categorización. ¿Qué cosa es estructura organizacional y qué cosa es diseño organizacional? No es lo mismo. La forma como ustedes dividen las actividades de la organización, la consulta médica, la sala de operaciones, logística, cómo lo dividen las actividades. O cómo se distribuye de manera formal los empleos en una estructura, en una organización. Se llama estructura organizacional. ¿Qué es la estructura organizacional? La forma de dividir, organizar, coordinar las actividades de la organización. Esa es estructura organizacional. Y si ustedes quieren cambiar la estructura, se llama diseño organizacional, ¿no es cierto? En el diseño organizacional se ven la estructura, la tecnología. Y si ustedes quieren hacer un cambio, modificar la estructura organizacional, ese cambio se llama diseño organizacional. Una estructura organizacional, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es su propósito? Primero, divide el trabajo en tareas y departamentos, ¿no? Ustedes saben, departamento de medicina, departamento de ginejotetricia, de cirugía, o si no también de marketing, de finanzas, ¿no es cierto? De logística, entonces, divide una, digamos, una empresa en tareas y departamentos. Ese es uno de los propósitos de la estructura organizacional. Imagínense un organigrama. Además, asigna tareas y responsabilidades. Porque una cosa es la función, la tarea de marketing, otra cosa es la función de centros técnicos, otra es la función del departamento de medicina. Ahí sirven para coordinar dichas tareas. Logística coordina con presupuesto, le pide plata a presupuesto para que Logística pueda comprar los insumos, los bienes, los servicios. Agrupa las unidades en unidades. Por ejemplo, la unidad de personal está, es la suma de presupuesto, de escalafón, de asistencia. La unidad de economía es la suma de, digamos, de diferentes servicios, como en economía está también presupuesto, el control previo, tesorería. Entonces, agrupa los trabajos en unidades gracias a la estructura funcional. Y hay relaciones entre los diferentes servicios, departamento. El departamento de ginecoteticia se relaciona con el departamento de pediatría. Siempre están coordinando, ¿no es cierto? Además, es la línea formal de autoridad. Quién es el director del hospital, el subdirector, el director de administrativo, gracias a la estructura organizacional, ¿no? Y utilizan los recursos de la organización. Entonces, verán ustedes que hay varios propósitos para por qué existe una estructura organizacional. Es como un organigrama que después veremos, ¿no? En el jueves. El diseño que le dije es cambiar la estructura organizacional. Cuando uno cambia la estructura de una organización, se llama diseño organizacional. Y para cambiar la estructura de una organización, es decir, hacer un diseño organizacional, tenemos que saber el concepto de seis elementos. ¿Qué cosa es especialización del trabajo? Departamentalización. Cadena de mando. Amplitud de control. ¿Cuándo centraliza? ¿Cuándo descentraliza? Sí, formación. Yo no puedo hacer el cambio de una estructura, es decir, un diseño organizacional, si no tengo una idea de un concepto de estos seis elementos. Empezando con especialización del trabajo, ¿no? Entonces, empezamos. Entonces, especialización del trabajo es la tarea cuando en una organización se van a dividir, ¿no? Y se llama también división del trabajo. División del trabajo. Medicina es un ejemplo. Nos dividimos en una serie de tareas de acuerdo a la especialización. Tiene que haber especialización del trabajo, es complejo. Uno quiere conocer, un médico general conoce de todo un poco. Pero si el médico quiere conocer más cardiología, tendrá que especializarse en cardiología. Si quiere conocer más la mente del ser humano, será un psiquiatra. O de repente conocer más todo lo que es los niños, sus enfermedades, pediatría. Entonces, especialización del trabajo. En la administración, en los hospitales, especialización del trabajo son las tareas que en una organización se tienen que dividir por separadas, ¿no? El otro elemento es la departamentalización. Bueno, ¿qué es la departamentalización? Por ejemplo, el departamento de medicina, el departamento de cirugía. Es como se agrupan las tareas. Y fíjense ustedes que hay varias formas de departamentalización. En el Ministerio de Salud, en las direzas, hablamos de departamentalización funcional. De acuerdo a la función, cirugía, ginecología, obstetricia, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen ustedes la pediatría, departamentalización funcional. Pero hay departamentalización por productos. Por ejemplo, uno puede vender como producto las vacunas. Otro puede vender como producto ese equipo médico. Departamentalización no solamente funcional, sino también de productos. Hay departamentalización geográfica. O sea, los trabajos que hacemos en diferentes lugares del Perú. Por ejemplo, en Iquitos, por ejemplo, uno en Lima, el Callao, geográfica, ¿no? Hay departamentalización de procesos que son los trabajos en base a un flujo. Por ejemplo, el escritorio cuando ustedes están sentados. O la cama donde ustedes están durmiendo. Suponiendo que es de madera. ¿Cuáles son los procesos? Tienen que ir y calar los árboles, ir a hacer el arredo. Después van a una carpintería. Luego van a comenzar, ¿sabes qué? A cortar las maderas. A construir un escritorio. Van a tener después que pulir ese escritorio. El pulido. Luego pintarlo. Y hasta el escritorio una serie de procesos, ¿no? En la instalación de clientes. Tenemos clientes mayoristas y clientes minoristas. Uno va al mercado central, ¿no? A veces van clientes mayoristas. Compran en cantidad y hay clientes minoristas. Pero todos estos cinco tipos de departamentalización en salud. Hablamos de departamentalización funcional. Pero es bueno que conozcan las otras formas de departamentalización. Cadena de mando. El director manda al subdirector. El subdirector manda al jefe del departamento. Él manda al jefe del servicio. El presidente Vizcarra manda al premier. El premier a los ministros. Y el ministro manda a los directores regionales. Cadena de mando. ¿Qué es cadena de mando? Es la línea continua de autoridad. Que va del nivel organizacional más alto a más bajo. La línea continua de autoridad. Que se extiende de los niveles de organización. De arriba a abajo. Se llama cadena de mando. Y hay conceptos como autoridad. Tú no tienes autoridad sobre mí. Tú sí tienes. Que esa autoridad es el derecho. De un puesto de un jefe. Para decir lo que tienen que hacer los trabajadores. Yo tengo autoridad. Por lo tanto tú tienes que hacer tal o cual cosa. Derecho de un puesto de un jefe. Para decidir lo que se tiene que hacer. Autoridad. Es responsabilidad. La obligación de hacer mi tarea. Mi responsabilidad es. Entrar a vacunar a los niños. Este sábado. Por ejemplo. Mi responsabilidad es. Mi responsabilidad es estudiar bastante. Para rendir un buen examen. Responsable. Mi responsabilidad es cumplir. Con la función. Con la tarea encomendada. Es mi obligación. ¿Y qué es la unidad de mando? Es cuando una persona tiene más que un solo jefe. Uno no puede tener tres o cuatro jefes al mismo tiempo. Uno reporta a un jefe. Al jefe inmediato superior. Unidad de mando. ¿Y qué cosa es jerarquía? Son los patrones de estructura de una organización. Donde hay varios jefaturas. ¿No es cierto? Jerarquía. Alférez. Teniente. Capital. Mayor. Comandante. Coronel. Y general. Igual. Médico de servicio. Jerarquía. Médico de departamento. ¿Está bien? Su director. Director general. Jerarquía. Niveles jerárquicos. ¿No? Esta es una jerarquía alta. Miren. Acá tiene uno, dos, tres, cuatro niveles jerárquicos. Cuatro. Es una curva un poco vertical. Deberíamos tener menos niveles jerárquicos. Una curva organizacional más plana, más horizontal. Y acá miremos. Acá hay cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y acá tienen dos. Es una jerarquía plana, horizontal. Permite una mejor comunicación, mejor eficiencia, porque es menos jefe, menos secretaria, menos escritorio, menos computadora. O sea, el gasto es menor. Jerarquía plana. Lamentablemente el Perú tiene este tipo de jerarquía en sala alta. Jerarquía alta, jerarquía vertical, burocrática. Deberíamos apostar por una jerarquía plana, horizontal. ¿Qué es la amplitud de control? Es el número de trabajadores que un jefe puede dirigir de manera eficiente y eficaz. ¿Un jefe a cuántos trabajadores puede dirigir? Solamente a 300. Solamente a 40. 1.200 trabajadores. Solamente a 80 trabajadores. El número de trabajadores que un jefe puede dirigirlos con mucha eficiencia y eficacia se llama amplitud de control. ¿Y cuáles son los factores que hacen que tú puedas dirigir bien a los jefes? Quiere decir que influyen en la amplitud de control. Hay varios factores, ¿no? Destresas y capacidad del gerente. Un gerente muy capaz, muy competente puede dirigir a más trabajadores. Un gerente menos capaz dirigirá a pocos trabajadores. También depende del trabajo que se realiza. Un trabajo fácil, como es fácil, lo realizan bastantes trabajadores, ¿no es cierto? Además, va a depender también de similitud de las tareas. Cuando las tareas son fáciles, son iguales, diriges a bastante gente, bastante personas. Pero si las tareas son complejas y tienen que estar enseñar y reenseñar, no puedes dirigir a muchos trabajadores. Con la cercanía física, el subordinado, los trabajos cuando están estandarizados, en escala, es fácil dirigir a bastantes trabajadores, porque trabajo fácil, estandarizados. Entonces, hay una serie de factores, hasta el estilo del gerente, que le gusta dirigir a bastantes y a pocas personas, que hacen a cuánto puede dirigir esa es la amplitud de control, a cuántos trabajadores un jefe capaz de dirigir de manera eficaz y de manera eficaz. En una organización hay centralización y hay descentralización. Cuando hablamos de centralización, cuando la toma de decisiones solamente se realiza una sola persona o dos o tres personas. O sea, se realiza en uno o dos puntos nada más. Unos cuantos toman decisiones significa centralización. No significa uno solo. Puede ser dos o tres personas, es un establecimiento centralizado. Pero es descentralizado, descentralizado cuando son muchos jefes que toman decisiones. ¿Es cierto? Entonces, una organización puede ser centralizada, uno o dos toman la decisión, o puede ser descentralizada. Son varios los que toman decisiones. Y cuando uno le da poder, autoridad y poder al jefe, se llama empowerment. Entonces, los directores tenemos que practicar el empowerment a los empleados. ¿Qué significa empowerment? Dale más poder al jefe, dale más autoridad. Entonces, miren acá, en su pantalla. Esto es una empresa, un hospital que tenemos que centralizar. Y este es un hospital donde tiene que haber descentralización. ¿Cuáles son los factores que hacen que tú centralices? Si el ambiente es estable, tranquilo, yo nomás tomo las decisiones, centralizo. Pues unos cuantos tomamos decisiones. El ambiente es complejo, un poco difícil, tienes que centralizar varios, son los que tienen que tomar decisiones. Si mi jefe de niveles inferiores no tiene incapacidad, no tiene mucha experiencia, ¿cómo yo voy a descentralizar? Ahí tengo que descentralizar, porque ellos pueden equivocarse. Pero si mi jefe son apagados, descentralizo, pues, porque tienen experiencia, competencia, ellos también pueden tomar decisiones. Si mi jefe no solamente no tiene incapacidad, sino que no quieren tomar decisiones, no quieren tener voz y voto, no los obligo, centralizo. Pero si quieren tomar decisiones, tener voz y voto, descentralizo, aprovecho eso. Decisiones muy importantes, que van a ser importantes para un hospital, ojo, ahí no puedo descentralizar, descentralizo. Decisiones menos importantes se pueden descentralizar. Entonces, acá tienen ustedes cuatro causas donde descentralizamos y cuatro causas donde descentralizamos, y que es importante, ¿no?, para el examen. Cuando centralizamos, cuando la organización va a quebrar, con una crisis, ahí, pues, no pueden, muchos no pueden estar tomando decisiones, pues, si estamos con problemas, mi empresa, mi hospital, yo nomás tomo las decisiones, o yo y el subdirector centralizamos. Cultura corporativa abierta, que los demás pueden opinar, descentralizamos. Una empresa grande, descentralizo, pero si está dispersa geográficamente, está en varios sitios, distritos de Lima o otros regiones, descentralizo. Si cuando yo voy a implementar una estrategia de mi empresa, y depende que los gerentes no opinen mucho, si parece estrategia, no pueden opinar, no pueden tomar decisiones, los demás gerentes, yo centralizo, pues. Si la implementación de mi estrategia es eficaz, y es conveniente, flexibilidad, y que participe lo demás, si eso es conveniente, voy a descentralizar. Entonces, acá tienen ustedes varias causas, varios motivos, acá hay cuatro, y después siete, son siete factores que te van a decir si tú vas a descentralizar, o en tu hospital, en tu empresa, vas a centralizar. ¿Cuándo centralizas y cuándo descentralizas? Acá he explicado los siete factores. Es formalización formal. Es cuando los trabajos están estandarizados, cuando hay normas, hay procedimientos, hay protocolos, eso se llama formalización. Qué importante que en mi hospital, todo esté con protocolos, esté formalizado, todo esté con guía, ¿no? Con documento de gestión, formalización. Y entonces, en un diseño organizacional, si yo les pregunto, ¿cuántas organizaciones conocen? Dos respuestas, mecánicas y orgánicas. Organización mecánica, su nombre lo dice, mecánico viene de dureza, de mecánico, fierro. Organización mecánica es la organización rígida, muy controlada. Esa es la organización hospital, donde hay muchas normas, donde es muy duro, es mecánico. Pero la organización orgánica, vale la redundancia, las organizaciones orgánicas son adaptables, son flexibles a los cambios, no son rígidas. Entonces, una cosa es la mecánica y otra cosa es la orgánica. Entonces, miren ustedes la diferencia. Cuando la organización es mecánica, es muy alto la especialización. Uy, especialización es mecánico, pero es mecánico porque es rígida, ¿no? Su departamentalización funcional es rígida y la cadena de mando por eso está definida y la amplitud de control es corta. Ojo, la mecánica tiene una amplitud de control reducida y generalmente le gusta la centralización y muy formal. Entonces, ¿cuáles son las características de una organización mecánica? En resumen, tiene una amplitud de mando reducida, amplitud de control reducida, toma decisiones de manera centralizada, centralizada, amplitud de control reducida, y son muy formales, muy rígidas, pues se llaman mecánicas. Mientras las organizaciones orgánicas es al revés, son más funcionales, libre flujo de información, la amplitud de control, por eso es que es extensa, hay descentralización y no hay mucha formalización. Entonces, es fácil darse cuenta cuando es mecánica, cuando es orgánica. Dígame en el chat. Si el Hospital María Auxiliadora es un hospital que no se adapta a los cambios, organización rígida, la amplitud de control es muy reducida, demasiado formal, ¿cuál es? Es mecánica. Y si, por ejemplo, Luz Angélica es la directora de una clínica en Surco, y el flujo de información es libre, gran amplitud de control, toma decisiones descentralizadas, no hay muy formalización, ¿qué cosa es orgánica? Y ahora les pregunto para ustedes, para pensar, si el ambiente en nuestro país es muy inestable, está muy, muy inestable, muchos cambios, entonces yo, mi hospital, se va a tener que adaptarse a esos cambios del entorno. ¿Qué tipo de organización me conviene que es flexible adaptarse a los cambios? Orgánica. Listo. Ya. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Está claro? ¿Está bien? Bien. Si yo les digo en el examen, todos son características de una organización que aprende, excepto, ustedes tienen que saber que hay cuatro características de una organización que aprende. La organización que aprende es aquel que tiene un diseño organizacional donde no tiene límites orgánicas, pues, hay mucho empowerment y no hay límites, diseño organizacional sin límites, no es estructural, no es muy mecánico, es cuando comparto una información abierta, exacta, oportuna, información de calidad, cuando hay un liderazgo con visión compartida y colaboración entre todos los integrantes de ese hospital y cuando hay una cultura organizacional fuerte, con sentido de comunidad, cuidado, confianza entre todos los integrantes. Organización que aprende es cuando tiene un diseño organizacional donde hay equipos, donde se practica, donde se comparte información de calidad, donde hay un liderazgo fuerte con visión compartida y cultura organizacional donde hay mucho cuidado, mucha confianza, ¿no es cierto? esas son características, cuatro características de una organización que aprende. Bien, esta primera clase entonces es, ¿cuál es? Es la estructura organizacional de una institución, ¿no es cierto? Hemos hablado de organizaciones mecánicas, hemos hablado de organizaciones, digamos, orgánicas, hemos hablado de la departamentalización, hemos hablado de los elementos de, para hacer un diseño organizacional, significa especialización o dirección del trabajo, centralización o descentralización, hemos hablado de cadena de mando, hemos hablado de formalización, ¿no es cierto? Hemos dicho que un hospital voy a centralizar, ¿cuándo voy a centralizar? Cuando mis jefes no tienen mucha capacidad, mucha competencia, o no quieren tomar decisiones, o hay peligro de quiebra, muchos conflictos, yo centralizo. Pero ¿cuándo voy a descentralizar? Si mis jefes quieren opinar, quieren tomar decisiones, tienen mucha capacidad, muchas competencias, mi empresa está distribuido geográficamente, entonces en esos casos, yo voy a descentralizar. Si la estrategia para mejorar mi gestión, significa que los jefes tengan que opinar, entonces tengo que descentralizar. Entonces ya ustedes saben, estamos repasando, siempre repasamos las clases, ¿cuándo centralizar y cuándo descentralizar? Veremos, seguimos con la clase de estructura funcional, ¿no? Esta segunda parte. No salió el título, pero es lo que le digo, estructura funcional, ¿ya? El hospital ha variado últimamente, hospital subsidiado, a un hospital autosuficiente, que se pueda gerenciar bien, porque cada vez hay muchos pacientes, con mayor razón por el CIS, la demanda de servicios, miren la flecha ha aumentado, y los costos también han aumentado, miren arriba la flecha, más demanda de servicios, más pacientes, más costos, pero lamentablemente, por supuesto, el gobierno baja, entonces hay mucha demanda, muchos costos, pero el presupuesto baja, y ya sabe cómo está la salud, ¿no es cierto? Ejemplo, el COVID, un sistema de salud con poca inversión. Entonces, un hospital para ser competitivo, depende de que exista un buen plan estratégico, y plan de desarrollo, que hemos dicho, el plan de desarrollo, artículo el plan estratégico con el plan operativo, que la organización de mi hospital, trabaje con parámetros de calidad, pues va a ser más competitivo, va a tener utilidades, competitivo significa que va a tener más utilidades, que tenga un buen presupuesto, y trabajadores calificados, con experiencia. Entonces, miren, para ser más competitivo, necesitamos que un hospital maneje bien sus planes estratégicos, los planes de desarrollo, necesita calidad en la atención, buen presupuesto, trabajadores calificados, con mucho conocimiento, que la gente esté contenta, los pacientes, que siempre evaluemos la gestión, a ver cómo vamos, siempre retroalimentando, que exista disciplina, cuando estoy investigando, y mucha ética, ¿no es cierto? Mucha moral en mi trabajo. Entonces, ¿qué cosa es la estructura organizacional y funcional, que es la segunda parte de esta clase? Es la forma como se organiza y funciona un establecimiento de salud. ¿Cómo se organiza y cómo funciona el establecimiento de salud? Cuando está vendiendo servicios, ¿no? Esa es la estructura funcional. Y miren ustedes que hay niveles de complejidad, ¿no? Que son cuatro, y hay niveles de atención, que es lo que más manejar es niveles de atención. Acá tienen cuatro niveles de complejidad, de un puesto de salud, centro de salud policlínico, hospitales locales, distritales o provinciales, del hospital regional, y el hospital nacional o instituto, cuatro niveles de complejidad. Pero acá tienen tres niveles de atención. Primer nivel que son los puestos centro de salud, los hospitales, no importa, pequeños o medianos, son segundo nivel, y los hospitales grandes, y los institutos como materno-clinatal y linén, neoplasias, son del tercer nivel de atención. Tres niveles de atención. Y miren, no se cumple, pero esto es lo correcto. El primer nivel, los puestos y los centros de salud, tienen que tener la capacidad de resolver el 80% de la patología, patología, ¿no? Satisfacer la necesidad de la población en un 80%. Solamente 15% a los hospitales, como Chancay, el Hospital San José, hospitales pequeños y medianos, y un 5% a los hospitales e institutos. Todo acá debería quedar, miren, pero muchas personas, por el caché de ir a un hospital, o porque no hay mucha capacitación, no hay mucho fortalecimiento de la pota, centro de salud en nuestro país, prefieren ir a los hospitales, y prefieren que la diarrea, refrío, dolores de cabeza, la picación de los ojos, los dolores de cintura, hipertensión leve, todo vaya a los hospitales, cuando debería resolverse acá, el 80%. Tres niveles de atención, 80, 15 y 5. Perú tiene tres niveles de atención, Colombia, México tiene cuatro niveles, a diferencia de que el tercer nivel y el cuarto, es un 5%, se divide en 3 y 2. Si el tercer nivel del Perú, 5%, tuviese cuatro niveles, acá vería tres, el tercero, y 2% sería el cuarto nivel. Siempre sigue el primer nivel, 80%. El segundo nivel, 15%, o sea, el 85% podría solucionarse, solamente con hospitales pequeños y medianos, un primer nivel fortalecido, que sea la puerta de entrada de un sistema de salud. Entonces hay una serie de modelos de la estructura funcional, ¿no es cierto? Que es un hospital. Acá tiene María Auxiliadora, memoricen, a la derecha, órgano de asesoría, a la izquierda, órgano de apoyo, a la derecha, órgano de asesoría, a la izquierda, órgano de apoyo, y al centro, órgano de línea, que significa lo asistencial. Fácila, al centro, ¿quiénes van en un organigrama? Órgano de línea, servicio de cardiología, sala de hospitalización, departamento de ginecocotetricia, farmacia, psicología, todo es al centro, órgano de línea, miren la flecha. A la derecha, órgano de asesoramiento, asesoría jurídica, planeamiento estratégico, calidad, órgano de asesoramiento. Y a la izquierda, órgano de apoyo, administración, logística, economía, lo que es mantenimiento, estadística, servicios generales, son órgano de apoyo a la izquierda, a la derecha, órgano de asesoramiento, y al centro, órgano de línea, que es el asistencial. Este es el organigrama. El hospital San José, más pequeño, el que hemos visto, es un hospital, de gran complejidad, María Auxiliadora, un hospital de pequeña complejidad, segundo nivel de atención, el hospital San José, al centro, órgano de línea, miren, pediatría, enfermería, diagnóstico por imagen laboratoria, todo asistencial es al centro, órgano de línea, a la derecha, órgano de asesoramiento, plan estratégico, epidemiología, calidad, asesoría jurídica, y a la izquierda, todo lo que es órgano de apoyo, a la izquierda, a la izquierda, economía, logística, personal, estatística, órgano de apoyo, entonces ya saben que los órganos de apoyo, ¿dónde van? A la izquierda, los órganos de asesoría, a la derecha de un organigrama, y los órganos de línea asistencial, al centro, así se distribuye el organigrama. Entonces, el hospital es un paradigma de cambio, ¿cuáles son las rectas y las perspectivas, en los paradigmas de cambio? Miren ustedes, es interesante, que el ministro de salud, los directores de las redes, de las direzas, lo tengan en cuenta, lo que ahorita ustedes van a tener en cuenta, y lo solucionen. ¿Quieren saber problemas en los hospitales, en salud? Viejos males institucionales, desde el punto de vista del perfil sanitario, sociodemográfico. Viejos males institucionales, desde el punto de vista financiero. Viejos males institucionales, desde el punto de vista organizacional, son bastante, miren, organizacional, después regreso. Viejos males institucionales, desde el punto de vista tecnológico, tecnológico, ¿ya? Entonces, viejos males institucionales, vamos a regresar. Viejos males institucionales, desde el punto de vista sanitario, y sociodemográfico. Cambios sociales y demográfico, ¿no? La mayor parte de la gente se está viniendo de la sierra, a la costa, ¿no? Y transición epidemiológica, hay un aumento de enfermedades que no contagia, de no transmisibles sobre enfermedades infecciosas. Transición epidemiológica, ahora estamos viendo más diabetes, cáncer, hipertensión, accidentes de tránsito, que enfermedades infecciosas, transición epidemiológica. Viejos males institucionales, perfil sanitario, sociodemográfico. Viejos males institucionales, desde el punto de vista financiero, ¿cuáles son? Desde el punto de vista financiero, debilidad financiera, porque hay subsidios cruzados, nos falta más eficiencia en seguros privados, la gerencia de los servicios de salud no se ha desarrollado mucho, falta más eficiencia, viejos males institucionales, desde el punto de vista financiero. Pero donde hay bastantes, son viejos males institucionales, desde el punto de vista de la organización, de los hospitales. Por ejemplo, los procesos de atención poco definidos, hay bastantes atenciones de poca complejidad, ¿no es cierto? Cosas leves, y van a los hospitales, diarrea, refrío, dolor de oído, paris, a los hospitales. Y el punto de vista de organización funcional, no está de acuerdo con la necesidad de pacientes. A veces, los pacientes necesitan más consulta externa, más apoyo, un servicio de emergencia más grande, y lo tenemos en servicios pequeños o escasos. Tamaño de los hospitales adecuado a la demanda, hospitales de siete pisos y quinientos pacientes. Hospitales de uno o dos pisos, y hay como ocho mil pacientes. Entonces, el tamaño de los hospitales a veces no está adecuado con la demanda. Y también bajo mal institucional, desde el punto de vista de organización, es exceso de cama y con poca ocupación, que esto, finalmente, ya un poquito ha bajado, ¿no? debido a, no por la pandemia, ha bajado, ya por el CIS, ya se están hospitalizando más, ¿no? Viejos males institucionales, desde el punto de vista de la red de servicios que no están integradas. ahorita seguimos, ¿ya? 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 ¿no? 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 Gracias. 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 Tecnológico, tecnológico, desarrollo irregular de los avances tecnológicos. Los establecimientos no promueven la investigación biomédica, pues, ¿no? Tecnológico. No hacemos mucha investigación. Y no se desarrolla la telemedicina. Esto, por la pandemia, algo ha mejorado. Pero debido a la pandemia, como no hay consultas presenciales, todo es Zoom, ¿no es cierto? Igual ahora también la telemedicina, las clases online que estamos haciendo con ustedes, por la pandemia. Antes, si no hubiese habido pandemia, no se hubiese desarrollado la telemedicina. Por eso le digo escaso desarrollo, porque lo de esto es, espero que no sea transitorio, esperaremos. También, obsolescencia de equipos, servicios y profesionales, porque no hay cultura de mantenimiento, las computadoras mal logradas, los equipos médicos mal logrados y no hay mantenimiento preventivo. No hay fortalecimiento de la tecnología blanda. La tecnología blanda viene a ser el software. Una tecnología dura en una computadora, si ustedes están, sería su mouse, su monitor, su CPU, pero la tecnología blanda son los programas informáticos, los software. No está muy fortalecido. Desde el punto de vista tecnológico. Y viejo mal institucional, confusión de modernidad con adquisición de equipo, ¿no? No porque compro un equipo nuevo y lo compré, significa que está moderna mi gestión. Y confusión. Viejo mal institucional desde el punto de vista tecnológico, ¿no es cierto? El usuario como centro de la red. Visión predominante, miren, atención cerrada, pues, ¿no? Acá, al final, abajo, está la atención ambulatoria. Cuando visión de futuro significa prioricemos la atención en consulta externa. El usuario es el centro de la red, ¿no? Acá debe estar arriba, no al revés, como a la izquierda. El usuario como centro del hospital. Acá estamos los jefes. Y al último lugar, abajo, en el piso, están los pacientes. Debe ser al revés. Primero, atendamos a nuestro paciente. Los jefes estamos de manera abajo, inferior. Su majestad, el rey, es el paciente, ¿no? Entonces, el rol de la empresa, ¿cuál es? Satisfacer a las personas, pues, hay que satisfacer a los vecinos, a las comunidades. Y tenemos que responder ahí en las atenciones de manera eficaz y eficiente y satisfacer la necesidad de salud. Entonces, ¿qué significa el rol de la gerencia en una empresa social? Tiene que haber una racionalidad. Significa racionalidad política. Tiene que haber equidad en mis servicios de salud y mis prestaciones. Racionalidad clínica. Tiene que haber eficacia, cumplimiento de objetivos. Y racionalidad administrativa. Tiene que haber eficiencia. O sea, no gastar mucho, ahorrar. Ahorrar. O sea, una racionalidad política, ejemplo, la equidad. Racionalidad clínica, la eficacia. Y racionalidad administrativa, la eficiencia. La red como cliente. Ahora verán en redes integradas el que toca el seminario hoy día. Acá tienen, miren, los hogares protegidos. Barrio saludable. Donde hay que hacer prevención y promoción. Sobre todo acá, en la esquina de mi barrio. Bastante prevención y promoción. También hay consultorios médicos, consultorios privados, consultorios municipales, ¿no? Y también hay establecimientos de alta respuesta ambulatoria, ¿no es cierto? Complejos, ¿no? Aquí tenemos los centros de referencia, hospitales más complejos, públicos y privados, ¿no es cierto? Los hospitales debemos que trabajar en red. Y la atención prehospitalaria, por ejemplo, el SAMU, ¿no? El SAMU, cuando hay un accidente, pues ellos salen del hospital y ahí recogen al paciente. El SAMU o el ADAMO que atiende pacientes, ¿no? Con cáncer en el callao, ¿no? Atención prehospitalaria. La red como cliente. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, no? La organización funcional de los establecimientos de salud. Entonces hemos visto viejos males institucionales, viejos males organizacionales, viejos males financieros, viejos males tecnológicos, ¿no? Es viejos males porque siguen los problemas. Ahorita les he dicho, de todos los problemas que les he dicho, que los únicos que han mejorado debido a la pandemia es solamente la, digamos, la telemedicina, la teleconsulta, la teleorientación, el telemonitoreo ahora, ¿no? Por la pandemia. Veremos ahora categorización. Que miren acá en la izquierda, en la parte inferior, es un centro de salud. Es un centro de salud, es como una posta, pertenece al primer nivel de atención, aunque este centro de salud del callao, pues, parece un policlínico, pero es un centro de salud, ¿no? A primer nivel de atención. Acá está el hospital San José, que es un hospital de mediana complejidad, segundo nivel de atención. Y acá está un hospital más complejo, tercer nivel de atención, que es el hospital Carrion. Entonces, acá están los tres niveles de atención, puestos, centros de salud, hospitales pequeños o medianos, y hospitales grandes. Esa es la clase de ahora categorización. Las categorías son los establecimientos que hemos mencionado, que tienen características comunes, ¿no? Las postas, centros de salud, hospitales pequeños tienen características comunes, hospitales medianos, institutos, hospitales grandes tienen características comunes. Por eso se clasifica en categorías. Y el proceso de clasificarlo por categorías, ¿cómo se llama? Categorización. Proceso de agrupación de establecimiento por categorías, asignándoles categorías de acuerdo a predeterminado. Categorización es el proceso de categorizar. Y acreditación es el proceso de ver estándares de calidad. Acreditación es para ver la calidad de atención. Entonces, categorización solamente significa capacidad de respuesta. Categorización. Y acreditación significa calidad en la atención. No es lo mismo categorización que acreditación. ¿Por qué tenemos que categorizar a los hospitales, a los centros de salud, a los niveles de atención? ¿Por qué tenemos que categorizar? Porque queremos mejorar la oferta de servicios, la organización de oferta de servicios y ordenar. Además, tenemos que entender cuáles son las características de la oferta, ¿no es cierto? El puesto de salud tiene estos médicos, el hospital pequeño, estas especialidades, el hospital más complejo, estas especialidades, la oferta y sus características tienen que estar ordenadas. Por eso tenemos que categorizar. Y además tenemos que categorizar porque vamos a ordenar la política de inversión, ¿no es cierto? Un centro de salud, política de inversión, ¿no es cierto? Un tomógrafo axial computarizado, no, porque un TAC no debe haber en un centro de salud. Pero un hospital complejo, sí, ¿ya? El mecanismo de pago a los prestadores. El CIS, que paga un determinado dinero por el CIS, aseguramiento universal, seguro integral de salud, a un aposta, y a un hospital, a un instituto, haga diferente, ¿no es cierto? De acuerdo a la categorización. Y además permite ordenar el sistema de referencia y contra referencia, ¿no? Organiza el sistema de referencia y contra referencia. Miren usted, saca la demanda. Ojo, ¿ah? Hay demanda cuantitativa, volumen. ¿Cuántos pacientes voy a atender? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos análisis? Esa es demanda cuantitativa porque es volumen. Pero la demanda cuantitativa no es cuántos pacientes, sino la calidad del diagnóstico y la complejidad de la atención, la severidad de los diagnósticos, demanda cuantitativa. Por lo tanto, para categorizar, no tenemos en cuenta la demanda cuantitativa. A veces en el examen uno se equivoca, porque uno lo interpreta bien. Para categorizar, me interesa la demanda cualitativa, la complejidad de la atención, los tipos de especialistas, la complejidad de equipos médicos. Yo categorizo de acuerdo a la demanda cualitativa. Mi capacidad de respuesta para demanda cuantitativa y el tamaño del hospital no me interesa para categorizar. Yo categorizo de acuerdo a la capacidad de respuesta, es decir, a la demanda cualitativa a su nivel tecnológico. Si un hospital tiene ocho pisos, tiene más que cinco especialistas médicos, ocho pisos, grande por su tamaño. Pero ahí, como hay cinco especialidades, generalmente la demanda, la demanda de cinco especialidades es bastante, bastante paciente. Pero es un hospital con cinco especialistas. Por más grande, por más demanda, yo no lo categorizo mucho. Es un hospital de pequeña complejidad. Pero si un hospital tiene dos pisos, dos pisos, pero tiene cuidados intensivos. Tiene como diez especialidades. Así tenga pocos pacientes, yo lo categorizo bien. Porque lo que me interesa no es el tamaño, la producción, la demanda cuantitativa, sino la capacidad de respuesta, la tecnología, el grado de equipamiento complejo. Eso tengo en cuenta para categorizar. ¿Ok? Entonces, vean ustedes a la izquierda. ¿Qué están viendo a la izquierda? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Estoy señalando. ¿Qué cosa es lo que señalo? Acá a la izquierda son figuras geométricas. Y acá a la derecha son las categorías. Entonces, fíjense, junten la figura geométrica, junten los diferentes establecimientos. Miren acá a la derecha que con esto aprenden el 50% de la clase de ahora. Miren ustedes, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Cuánto atendamos? Normalmente debería ser 80%, 15% de segundo nivel, 5% de tercer nivel. Debería ser, aunque no es así en la realidad, pero debería ser. El primer nivel, ¿quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo conforman? Todos los puestos y centros de salud. El primer nivel es 1. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Todos los puestos y centros de salud es el primer nivel de atención. Punto. Segundo nivel y tercer nivel son los hospitales. El segundo nivel son los hospitales pequeños y los hospitales grandes. Por eso se llama 2, o es el segundo nivel, 2-1 y 2-2. Y 2-C que es el hospital especializado que después explicaremos. Y el tercer nivel es el nivel con hospitales complejos e institutos. Tercer nivel es 3. 3-1 es hospitales complejos. 3-2 son institutos y 3-C son hospitales especializados. La E significa especialización. Por ejemplo, si es un hospital de mediana complejidad, segundo nivel, pero que solo tiene patología de la mujer, sería 2-C especializado. Si es un hospital que solamente hace medicina física y rehabilitación nada más, no es hospital general, sería 2-C especializado. Si es un hospital de tercer nivel, como el incórdio cardiológico, donde hacen trasplante de corazón, 3-C. Si es un hospital especializado en patología de la madre y el niño, no es general, sino especialista en el binomio madre y niño, sería 3-C especializado. Entonces 2-C y 3-C significa especialización. El resto, 2-1, 2-2 y 3-1 son hospitales generales. Primer nivel entonces, 1-1 a 1-4. ¿Qué es el 1-1? Puesto de salud sin médico. ¿Qué es el 1-2? Puesto de salud con médico. Si médico, con médico. 1-3 y 1-4, centro de salud. 1-3, centro de salud con laboratorio. Y el 1-4, centro de salud, que además de laboratorio, tiene diagnóstico por imágenes y tiene cama de internamiento, porque hay centro obstétrico. Acá se hospitaliza. Esa es la diferencia del 1-3 y el 1-4. Los ambos son centro de salud, pero el 1-3 es un centro de salud donde no hay internamiento, y el 1-4 tiene internamiento. El 2-1 es un hospital de pequeña complejidad. Solamente hay cinco especialidades. Y no hay cuidados intensivos. El 2-2 es un hospital que hay más de 10 especialidades de mediana complejidad y tienen cuidados intensivos. El 2-S es el hospital de segundo nivel especialista. 3-3 nivel, 3-1 son hospitales grandes. 2-2 de mayo, María Auxiliadora, hospital de emergencia pediátrica, ¿no es cierto? A Sibir Ulloa. 3-2, que son los institutos. 3-2, 3-2 son institutos. El Instituto Materno Perinatal, o sea, la maternidad. El Instituto de Salud Mental, o sea, Noguche. El Instituto de Medicina Física y Rehabilitación. 3-2. El Instituto de Neoplasia, el INE. El Instituto de Ojos, digamos, el oftalmológico. El Instituto de Ciencias Neurológicas, donde trabajaba la ministra actual Pilar Massetti. 3-2 son institutos. Entonces, acá tiene puestos de salud sin médico, puestos de salud con médico. 1-3 ya son centros de salud sin internamiento. 1-4 centros de salud con cama de internamiento. Hospitales de segundo nivel, 2-1 pequeña complejidad. 2-2 mediana complejidad. 2-2 son hospitales de segundo nivel especializados. 3-3 nivel, 3-1 son hospitales complejos. 3-2 son institutos y 3-3 son establecimientos especializados. Acá es de categoriación. CHAC, CHAC. Me dicen 2-1, 2-1, 3. Centro de salud con cama de internamiento. CHAC. Rápido. 1-4. Puesto de salud con médico. Instituto. Instituto. El instituto. Que son especializados. El instituto. ¿Qué categoría tiene un instituto? 3-2. 3-2. 3-2 es el instituto. ¿Ya? ¿Y cómo, qué categoría tiene los hospitales de gran complejidad? Como Cayetano Heredia, Arzobispo Loaiza, 2 de Mayo, Carrión, María Auxiliadora. Tiene 3-1. Listo. Ya. Esa es la clase de categorización. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la clase de categorización. Pues ya estamos terminando la clase. ¿Qué les parece? Empezamos. Entonces, los tres niveles. Para categorizar, ya les he dicho. ¿Qué hacen para categorizar? Hay que ver el tipo de establecimiento de salud. Su nivel de atención. Vamos a ver su definición y su característica. Tipo de población. Es un establecimiento con población asignada. Te van a decir que tú atiendas a unos 500 pobladores, solamente a ellos. O es una población que tú atiendes a la demanda, a lo que te llegue, en referencial. Bien, en el contexto de redes, ¿no? Si están articulados. Según sistema de referencia y contrarreferencia. Y para categorizar van a ver la UPS. UPS es Unidad Productora de Servicios. UPSS, Unidad Productora de Servicios de Salud. UPSS. ¿Qué recursos humanos? ¿Qué tipo de especialistas? La infraestructura compleja, simple. ¿Cómo está el equipamiento? ¿Cómo está organizado? Capacidad y respuesta de la Unidad Productora de Salud. UPS. Capacidad y respuesta cualitativa. Es para categorizar. No cuantitativa, cualitativa. Entonces, con estas características, ustedes van a categorizar a los establecimientos de todo el Perú. Entonces, hay UPS directo y UPS de soporte. Aquí son los UPSS, Unidad Productora de Servicios de Salud de Atención Directa. Su nombre lo dice, de atención directa, significa lo que atiende la prestación final al usuario. Consulta externa, emergencia, hospitalización. ¿Qué es ustedes? Centro obstétrico, centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos. Son hospitalización directa. Consulta externa, su nombre lo dice, atiende a consulta externa. Ese es el producto, el resultado. El UPSS de emergencia, que es atención directa, atiende en urgencias y emergencias. Hospitalización, egreso hospitalario, lo que se van de alta. Centro obstétrico, la atención del parto. Centro quirúrgico, las intervenciones quirúrgicas. Y UPSS de Unidad de Cuidados Intensivos, el egreso, ¿no? De cuidados intensivos. Todos esos son UPSS de atención directa al usuario final. Pero hay UPSS de atención de soporte. Se llama soporte porque ayudan al diagnóstico o ayudan al tratamiento. Patología clínica. Diagnóstico por imágenes. Nutrición, farmacia, banco de sangre, medicina nuclear, radioisótopo, esterilización, anatomía patológica, hemodiálisis, medicina física y rehabilitación y radioterapia para los cánceres. Son UPSS de atención de soporte. Los primeros son de atención directa, directamente con el paciente. Consultorio, hospitalización, sala de parto, sala de operaciones, cuidados intensivos, emergencias. Acá son de ayuda al diagnóstico, de ayuda al tratamiento. Por eso se llama soporte porque ahí obtienes a la atención directa. En el chat solamente me van a decir si es UPSS de apoyo al diagnóstico o de apoyo al tratamiento. Apoyo diagnóstico o tratamiento me escriben. A ver, UPSS de nutrición y dietética. ¿A qué cosa es? Apoyo al tratamiento o al diagnóstico. Nutrición y dietética. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Yo sé que son soportes, pero el soporte puede ser apoyo al diagnóstico o apoyo al tratamiento. Entonces, nutrición y dietética es apoyo al tratamiento. Dieta hiposódica, no. Dieta hipoglu se apoya al tratamiento. Medicina física y rehabilitación. ¿Qué cosa es? ¿Diagnóstico o tratamiento? ¿Diagnóstico o tratamiento? Porque cuando tú ya tienes diagnosticado un derrame cerebral, un problema de la cuerda vocal y que hace la rehabilitación, te apoya al tratamiento. ¿Hemodiálisis, diagnóstico o tratamiento? ¿Tratamiento? ¿Farmacia, diagnóstico o tratamiento? ¿Tratamiento? Patología clínica, análisis laboratorio. ¿Ayudan aquí al diagnóstico o tratamiento? Diagnóstico. ¿Diagnóstico por imágenes? Diagnóstico. ¿Medicina nuclear? ¡Ajá! ¿Medicina nuclear? Cuando yo te pongo radizó... Lo dos cosas, ¿no? Medicina nuclear, diagnóstico. Por ejemplo, para hacer una calciación de dios radizótopos, ¿no? Medicina nuclear, diagnóstico. Y radioterapia. Radioterapia. Terapia de tratamiento. ¿Qué es? Tratamiento de los cánceres, por ejemplo, ¿no? Listo, ya. Estos son atención de soporte, ¿no? Que sirven para diagnóstico o soporte, pero para diagnóstico o soporte para bien. Entonces, ahora veremos los establecimientos de primer nivel de atención, segundo, tercer nivel de atención y terminamos con la clase, ¿ah? Establecimientos de primer nivel de atención, uno, 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 dos, uno, tres y uno, cuatro, ¿no? Son los puestos y los centros de salud. ¿Ellos para qué son? Son para hacer, sobre todo, prevención y promoción, fundamentalmente prevención y promoción, pero también, y ustedes van a trabajar cuando sean médicos generales al inicio, mientras no hagan su residencia, también van a tener que tratar curación y rehabilitación, los cuatro, pero sobre todo preventivo promocional a la persona, familia y comunidad. Son establecimientos de complejidad, primer nivel de atención, ¿no es cierto? Tienen una población asignada, solamente van a atender a un grupo de pacientes. Esos son, por ejemplo, el uno, uno, que es un puesto sin médico. No van a ir, pues, este, pacientes para que, digamos, le estén diagnosticando una infección urinaria, una diarrea, porque no hay médico. Puesto sin médico es uno, uno. Tienen población asignada, son de prevención y promoción. Pero si hay el uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, tienen población sin asignado. O sea, van a ir y uno lo va a atender porque ya hay un médico que pueda diagnosticar y tratar y curar. Población asignada y población sin asignada. Acá tienen uno, uno, dos, uno, tres y uno, cuatro. A ver, está chico. Ya hemos hablado cuando hemos hablado de la figura geométrica, que es un prepaso, ¿ya? Uno, uno, puesto de salud, donde hay consultorio, pero acá no hay médico en el uno, uno. Solamente hay odontólogo, enfermero, técnico de enfermería. ¿Está bien? Aquí es un puesto de salud donde sí hay médico. Además, o sea, puede haber odontólogo, enfermera en el uno, uno, acá. Puede haber profesionales de la salud, pero sobre todo necesita que exista médico para recién, categoría uno, dos. Uno, tres y uno, cuatro son centros de salud. Pero este centro de salud, uno, tres, es un centro de salud donde hay profesionales de la salud y hay farmacia. Hay laboratorio clínico, desde el punto de vista privado, para categorizar uno, tres, donde hay farmacia, laboratorio, por ejemplo, es un policlínico, ¿no? Como lo conocemos. Y el uno, cuatro es igual que el uno, tres, es un centro de salud, pero se llama uno, cuatro, porque además del laboratorio, como el uno, tres, además del laboratorio, tiene ecografía, tiene rayos X. Y hay cama de internamiento porque tiene sala de parto, centro obstétrico, entonces tiene que haber cama de internamiento. Ese es el uno, cuatro. En ambos hay consulta externa. Acá hay consulta externa de enfermería, bueno, prevención, promoción. Hay consulta externa de enfermería. Y en los tres, uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, hay consulta externa de médico, porque hay médico ahí, ¿ya? Tiene usted patología clínica, laboratorio, uno, tres. Si laboratorio de parece, le quitan el laboratorio al uno, tres, baja de categoría y desciende a uno, dos. Para que sea uno, tres, tiene que tener laboratorio. Y el uno, cuatro, para que tenga uno, cuatro, aparte del laboratorio, usted tiene diagnóstico por imagen ahí, sala de parto. Si no, no es uno, cuatro, tiene que haber sala de parto e internamiento, para que sea uno, cuatro. Entonces, acá tienen ustedes, entonces, una idea, ¿ya? Más en detalle. Y acá tienen ustedes todas las actividades de referencia, emergencia, salud ocupacional, que casi son paridos, son iguales. Recuerden que el internamiento, ahí sí está, no hay X, el internamiento solamente es propio en el uno, cuatro, ojo. Todo lo que es urgencia, emergencia, realización, referencia, etnología, salud ambiental, son los que son en el primer nivel de atención, de uno, 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 cuatro. Pero cuando es internamiento, solamente es el uno, cuatro. Lo mismo la salud ambiental, la atención con medicamento, en todo, se atienden con medicamento, ¿no es cierto? Pero, atención de parto inminente, en el parto inminente, puede ser el uno, 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 dos, uno, tres. Parto inminente, cuando ya está saliendo la cabecita, va a dar a luz. Entonces, no va a dar en la ambulancia, hay que atenderlo nomás. Acá con la enfermera y acá con los médicos. Parto inminente. Pero la atención del parto planificado, sala de parto, es en el uno, cuatro, porque hay sala de parto, dilatación, ¿no es cierto? Sala de puerperio. La ecografía y rayos X solamente hay en el uno, cuatro. Pero rayos X y dental, si hay en el uno, tres, porque hay odontólogos. Pero rayos X y dental, no rayos X general para el radiólogo o tecnólogo. Rayos X y dental y laboratorio dental, si hay en el uno, tres. Pero ecografía y biología hay en el uno, cuatro. Vamos a los establecimientos del segundo y tercero de atención a los hospitales. Dejamos puestos y centros de salud. Segundo nivel es el hospital, dos, uno o dos, dos. Acá tiene un hospital dos, dos, una clínica dos, dos, que este es público, San José del Callao, y esta es clínica San José privada, ¿no? Diferencia con el uno, que es un hospital ya de tercer nivel. Vamos a hablar del segundo nivel de atención. Dos, uno, dos, dos. Dos, uno, dos, dos y tres, uno. Vamos a comparar segundo y tercer nivel de atención. Segundo nivel es porque dos, uno y dos, dos. Pues tercer nivel porque es tres, guión uno, tres, uno. Ambos son hospitales generales. Acá no comparo el tres, dos porque son institutos. Acá estoy tres hospitales generales. El dos, uno, dos, dos y tres, uno. Miren que consulta, emergencia, hospitalización, centro estético y sala de operaciones hay en los tres. ¡Ojo! Con el examen. Dos, uno, dos, dos y tres, uno. Tienen ambos, tanto segundo y tercer nivel, tienen sala de operaciones, tienen consultorio, hospitalizan, centro estético. Pero cuidados intensivos solamente en el dos, dos y tres, uno. En el dos, uno no hay, pues, cuidados intensivos. Solamente hay UCI general en el dos. Y en el tres, uno, además de UCI general, tiene UCI especializada. El dos, dos, tiene UCI general. No tiene cuidados intensivos especializados. El tres, uno, sí tiene UCI general y tiene UCI especializada. UCI especializada, por ejemplo, una UCI para recién nacidos, para pacientes con neurocirugía. Tienen UCI general y UCI especializada. El tres, uno, se diferencia con el dos, dos, que es UCI general. Y cuando hablamos de rehabilitación laboratoria, no digo por imágenes, anatomía patológica, tienen todos menos, menos el dos, uno. Anatomía patológica no tiene el dos, uno. Porque no operan mucho. Tienen el dos, dos y tres, uno. Anatomía patológica. Después de rehabilitación, diagnóstico por imágenes y patología clínica laboratorio, tienen dos, uno, dos, dos. Y tres, uno. Nutrición y dietética y esterilación tienen dos, uno, dos, dos y tres, uno. Pero radioterapia, radioterapia solamente tiene el tres, uno. Si queremos resumir, ¿qué diferencia hay entre el dos, dos y tres, uno? A ver. El dos, dos tiene UCI general y el tres, uno tiene UCI general y UCI especializada. La primera diferencia. Segunda diferencia. Radioterapia solamente hay. ¿En dónde? En hospital tres, uno, radioterapia, cobaltoterapia. Es la diferencia con el dos, dos. Medicina nuclear, ninguno generalmente hay. Y aunque acá no está, pero hemodiálisis, otra diferencia. La hemodiálisis, para los pacientes con falla renal crónica, la hemodiálisis solamente hay en el tres, uno. No hay dos, dos en hemodiálisis. Los hospitales de mediana comodidad no tienen por qué hacer hemodiálisis, pero los hospitales grandes, tres, uno, sí deberían hacer hemodiálisis, diálisis y toniálisis. Otra diferencia con el tres, uno con el dos, dos. A ver parte de radioterapia ahí, UCI general y especializada. Y estos son los dos, E y tres, E. Son hospitales no generales, hospitales especializados. El dos C y el tres C son especializados, ¿no? En hospitalización, en laboratorio, diagnóstico por imagen, o sea, según el criterio, ¿no? ¿Y cuál es el tres, dos? Si el tres, dos es un hospital especializado que se llama instituto. Y el tres C que están en el tercer nivel. Tres C, tercer nivel, tres, dos, tercer nivel. Ambos hospitales especializados son de tercer nivel, pero son especializados. El tres, dos es un instituto, es un establecimiento especializado. Y el tres C es un hospital especializado. Ambos. ¿En qué se diferencia? Se diferencia, ambos son especializados. Ese, por ejemplo, tres C puede ser un hospital especializado, ¿qué? En patología de la madre y el recién nacido, ¿no es cierto? Pero el tres, dos puede ser el instituto materno perinatal, patología de la que está ante la madre y recién nacido. ¿En qué se diferencia? El instituto, tres, dos, tiene obligación de hacer docencia y investigación. Mientras que el tres C, que tiene tercer nivel y especializado, no tienen obligación de hacer docencia e investigación. A diferencia de los dos, esa es la única diferencia. Entonces, miren ustedes, atención de urgencias, referencias, hay en todos, ¿no? Porque son especializados, ¿no? Depende, pues, si es especializado en urgencias, referencias. Un dos C, un tres C especializado tiene que tener emergencias y urgencias. Al margen de la especialización, son servicios que tiene que haber. También el instituto tiene. Lo mismo referencia, contrarreferencia tienen que tener estos. Estas actividades son comunes. Al margen de la especialización, dos C, tres C o tres C, son actividades que deben tener ambos, los tres. Referencias, urgencias, servicios de urgencias, salud ocupacional. Y estos son los especialistas. El 2-1, el 2-1 es el hospital madre y niña. Solamente cinco especialistas. Medicina, pediatría, ginecotetricia, cirugía y el anestesiólogo, pues, ¿no? Que va a dar la anestesia. Acá operan también. 2-1. Pero miren, el 2-2 ya tienen, pues, el urólogo, el psiquiatra, el otorrino, ¿no? El médico internista más especialista. Y ni hablar, las mayores especialistas están en el 3-1. ¿Qué especialidad de 3-1 no tiene por qué haber en el 2-2? En el 3-1 tiene que haber especialidades que no tienen por qué haber en el 2-2. Por ejemplo, ¿qué especialidad es en el 3-1? El oncólogo. El cirujano cardiovascular. El oncólogo, el infectólogo, el nefro. El cirujano cardiovascular. El cirujano de cabeza y cuello. El cirujano plástico. El dermatólogo son especialidades del 3-1. Pero no tienen por qué haber en el 2-2. Y fíjense ustedes para su formación como futuros internos. Fíjense ustedes para su formación. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el 1-1? Es el punto de salud sin medio. La enfermera, pues, ¿no? Está el técnico de enfermería. Puede curar una herida. Un golpe. Bajar la fiebre con un baño de agua fría. Botíte paracetamol. Eso lo pueden hacer. Lo hacen en la sierra, en la selva. No hay médico. Hay 1-1. Esto es salud sin médico. Pero cuando hay 1-2 puestos de salud con un médico, cuando ustedes estén en 1-2 o un puesto de salud con médico, pueden estar, tienen que tratar gastritis, tratar del estómago. No van a estar inviando al gastroenterólogo. Oído externo. Vayan al otorrino. ¿Cómo? Tienen que tratar uno, tienen que hacer un lavado de oído, el otoscopio. Entonces, depende de su formación en la universidad. No van a ir inflexiones dérmicas no complicadas, piodermitis, asma no complicada, neumólogo, dermatólogo. Estamos derivólogos, puro derivaciones. Resolvamos en el 1-2. Pero depende de cuándo, qué buen estudiante he sido, pues, ¿no? Porque si no, cuando vaya así mi serum, pues, no voy a poder resolverlo. Pero acá le estoy enseñando que esto lo deben resolver. Esta patología, estos pados. El 1-3, que es el centro, ya no puesto, sino centro de salud que tiene laboratorio, farmacia. Entonces, tuberculosis, neumonía, además de lo anterior. Enfermeces inflamatorias de órganos pélvicos, ginecostés, no, tiene una inflamación, tiene una anesitis, tiene una vaginitis moniliásica, hay que tratarlos. Lesiones urinarias, ¿no? Turbilidad cardiovascular básica, hipertensión arterial, hay que tratarlos. En el primer nivel de atún, no derivar al cardiólogo. El 1-4, además de lo anterior, es el centro de salud que tiene rayos X, diagnóstico por imágenes, ¿no? El 1-4, aparte del médico general, que hay en el 1-2 y el 1-3, en el 1-4 tiene que haber, pues, ginecostetra, porque hay salas de partos, además de los tetris. Tiene que haber pediatra, ginecostetra, tiene que haber medicina familiar y comunitaria, o si no, el internista. Eso tiene que haber en el 1-4, que no es necesario en el 1-3 ni en el 1-2. Esas especialidades. Ginecología, pediatría y medicina interna, medicina familiar, no cirugía, porque acá no operan, pero no. Cirugía en el 2-1, 2-2 y 3-1. ¿Qué tienen que hacer en los hospitales 2-1? Madre y niño, neumonía, hay internista, hay internista acá, hay pediatra, hay ginecostetra, hay anestesiólogo y cirujano, estatus asmático, embarazo que termina en aborto, trastorno veneno de la mama, diabetes y melitos acá, lo resuelve el 2-1. No deben ir a los hospitales grandes. ¿Qué más tienen que ver? 2-1, prolaxo genital, porque hay ginecostetra, hernias, operar las hernias, tratar la parasitosis, sacar un cálculo de la vesícula, porque hay cirujano general, apendicitis. Esto se queda acá nomás en el 2-1, nada de 3-1, de 2-2. Los hospitales, 2-2, de mediana complejidad, que hay bastante especialidades, 2-5 como el 2-1, hay oftalmólogo, pues glaucoma, hay otorrino, por eso que tratan amidalitis, hay enfermedades cerebrovasculares, porque hay neurólogos, polineuropatía, indudablemente el 2-2 es clavia, para tratar la mayor parte de patología. 2-2, discopatías, fracturas abiertas, enfermedades de hepática, hay gastroenterolo, hay reumatólogo, colagenopatía, gastroenterolo, hemorragia digestiva, ese es el 2-2. El 2-2 es el especial especializado, de acuerdo a la especialización, medicina física y rehabilitación 2-2, por ejemplo, como hay en el Callao. Hay un hospital, medicina física y rehabilitación en el Perú, uno solo en el Callao, y hay un instituto, el instituto es el 1-2, instituto de medicina física y rehabilitación en Chorrillo. El 3-1 es los hospitales lo máximo, ¿no?, en complejidad. Hospitales como el Weiss, el 2 de mayo, falla genal, porque hay hemodiálisis, falla cardíaca grado 4, tumores malignos, fractura de cadera, neumonía crónica, ahí está en el 3-1, bueno, porque está lo máximo, hay en complejidad. Catología tiroidea, porque hay endocrinólogos, falla orgánica multisistémica, todos son el 3-1. Catología tiroidea, varíces o fábrica sangrante, catástrofe abdominal, falla orgánica multisistémica, eso lo ven el 3-1, porque ahí están todos los especialistas que hay, que puede haber en nuestro país, están ahí, deben estar en el 3-1. Y el 3-C es el hospital general, ¿no? Listo. ¿Preguntas? Hablo que no se ha entendido, que no está claro, si no repito la clase. A ver, usted me dice, solamente me dicen, ¿qué? 3-1, o me dicen, 3-2, o 2-1, 2-2. UCI, UCI especializada, UCI especializada, ¿dónde debe haber? UCI general, UCI general, UCI general, UCI general debe haber en el 2-2, y en el 3-2, 2-2 y 3-2 UCI general, UCI especializada solamente en el 3-1, pero UCI general hay en el 2-2 y en el 3-1, ¿no? 3-1, ¿ya? un hospital especializado en el 3-1, un hospital especializado en ojos, ostalmológico, lo único en especialización es solamente en ostalmología, ¿ya sería qué cosa? Un instituto. puede ser un 3-C, empezados en ojo, ¿ok? Puede ser un 3-C, pero también puede ser un 3-2, ¿no es cierto? Un instituto ostalmológico, pues, el que está en tingomagía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un establecimiento del tercer nivel, especializados en patología del embarazo, parto y puerperio, pero que, y que tiene obligación de hacer docencia e investigación, ¿qué es? 3-2, el Instituto Materno Perinatal, pero si es especializado en embarazo, parto y puerperio, pero no tiene obligación de hacer docencia e investigación, sería un 3-E, ¿está bien? 3-E. Listo. ¿Dónde lo deben resolver? ¿Le duele el oído? Hay un poco de otiquis. He visto con el otoscopio, y está un poquito rojo el tímpano. ¿Qué hago? ¿Lo llevo al segundo nivel o lo trato en el primer nivel? En el 1-2, puede ser el 1-3, o puede ser el 1-4, ¿no? O sea, en el primer nivel, del 1-1 a 1-2 o 1-3, cualquiera de ellos, ¿no? Es un paciente que es hipertensa, embarazada del tercer trimestre, preeclampsia, gran edema de los inferiores, hipertensión que no responde mucho al tratamiento, de repente es complicado tratarlo en el 1-4. ¿A dónde debe ir? Al segundo nivel, ¿no es cierto? ¿O tercer nivel? Segundo o tercer nivel, porque en ambos hay, pues, atención ginecoteca especializada, ¿no? Una persona tiene cáncer de colon avanzado, y le van a hacer radioterapia, ¿a dónde lo envían ustedes? Sí, tercer nivel, pero dígame, este, 3-1 mejor, porque tercer nivel es el 3-2-A, y el 3-C, 3-1, así específico, tercer nivel, pero mejor me dice 3-1, cuando es 3-1, 3-3-3-3-3-3-3-3-1, y 1 significa hospital, general, ¿no? Que es tercer nivel. Una persona, una persona que necesita tratamiento, porque tiene falla renal crónica terminal, y van a hacer una diálisis, un hemodiálisis, ¿a dónde lo envían? Al 3-1, muy bien, 3-1, muy bien, 3-1. Una persona, un niño de cuatro años, tiene fiebre, tiene moquito, ¿a dónde lo derivan? ¿A dónde se van la mayoría de las personas? ¿A dónde lo deben derivar? Niño con moquito por la nariz, 1-2, 1-3, o 1-4, ¿no es cierto? Si 1-2 hay 1-3, va al 1-3, pues, o va al 1-4, pero no debe ir primer nivel, ¿no? Primer nivel, pero mejor me dicen, 1-2, 1-4, claro que, ese paciente como moquito, el 1-2, el 1-1, es un puesto sin médico, lo va a ver la enfermera, seguro, pues en el Perú profundo, en Límica ya no hay 1-1, todas las postas tienen médico en Límica ya no, pero si uno se va a carabellear equipa, se va a Moquegua, se va al curso, ahí se van a encontrar bastante, y bien equipados 1-1, donde ni siquiera a veces hay enfermera ni odontólogo, pero hay sillones de al curso, equipados, solamente hay técnicos de enfermería, y ahí van a ir los serumistas, que van a ir ustedes, y tienen que saber derivar a los niveles que correspondan después de esta clase. Si no hay preguntas, eso es todo, hemos hecho dos clases hoy día, hemos hablado de estructura funcional de los hospitales, hemos hablado de la categorización, los tres niveles de atención, y eso es todo, me quedo con el grupo de los martes, y el otro jueves, vamos a ver la clase sobre, es un poquito más pesadita, pero hay que hacerlo, está en el sílabus, lo que es el ROF y el MOF, reglamento de organización de funciones, manual de organización de funciones, y el CAF, cuadro analítico de los documentos de gestión, nos toca ver el próximo jueves, ¿ya? ¿Está bien él? ¿No quieres él en ver ROF, entonces ya no le enseño, y eso dice el sílabus, son documentos, pero que lo vamos a hacer fácil, pues, ¿no? como hacemos nosotros, muy bien, ya, invítenle algo a él, para que no se ponga así, voy a detener la grabación,